89, Instituto de Danzas Nazive, desde la ciudad de Rosario, Tango Oriental, árabe grupal mayor, Nazive Ayelen Adaro, la maestra preparadora, número de orden 89, Instituto de Danzas Nazive, con la obra Tango Oriental. ¡Gracias! 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 Instituto de Danzas Nazive, pasó con la obra Tango Oriental, árabe grupal categoría mayor, maestra preparadora, Nazive Ayelen Adaro.